¡Y regresaron los que me han respetado en vivo! Oye, cumplieron años. ¿Cuántos años cumplieron? 19 añitos. ¿Cuánto cumplieron? El viernes. ¿Eh? El julio 23. El julio 23 cumplieron 19 añitos. ¿Eh? Tan, 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 tan... Alguien que también tiene 19 años es Yadira, ¿verdad? Sí se nota, ¿verdad? Sí, sí, claro. Se nota. Oye, ¿esto qué es donde tiene el pelo? A ver, ¿cómo, cómo, cómo? La mujer, ¿dónde tiene el pelo más chino? En África. Ah, sí, sí, sí. Sí, no, sí. Sí, pollo. Ya sé, tiene una mente bien sucia. A ver, espérame, porque tenemos a alguien nueva. ¿Cómo es? Ah, acá. Aquí se vino a pelear. Un, dos, tres, suave, cuatro, cinco, seis, dos, siete, ocho. Oye, ¿otra varajita? Ya sé. ¿Cómo? Ya sé. ¿Sabes por qué entró ella? ¿Por qué? ¿No sabes? Oh, viva Cristóbal. ¿Por ti? No, ¿por Ricky? Ay. ¿Ricky lo pidió? Es una prestación de Ricky. Bienvenida. Me da gusto saludarte nuevamente. Yo ya la conocía y me da gusto que esté aquí con nosotros. Ricky Botello, ¿qué es tuyo? Es un amigo. Ah. ¿Y Roger? ¿Qué te importa? ¡Felicandita! Amo su inocencia. 16 años. Amo sus errores. Falta un mes para desbloquearla. Un mes. ¿Cuánto junta el 18? En septiembre, el 16 de septiembre. Te vamos a hacer tu fiesta de 18 años de mayoría de edad. Aquí, aquí en Aficionados. Aquí, aquí. Aquí te lo vamos a hacer, ¿ok? Ay, es que dice. ¡Felicandita! 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 ¡Ven nada más! ¡Ay, Dios! ¡Adiós! ¡Ani! ¿Cómo estás, Anni? ¡Ani! ¿Tienes dormida? No, no he dormido. ¿Segura? Muy bien. ¿Ya te sientes mejor? Porque la semana pasada traías diarrea, pero ahorita ya no. ¡Oye, el pollo está dura la pierna! Bienvenido, bienvenida Vamos con Tania Tania que hoy se lleva temprano Ve nomás Ve nomás esos tríceps, esos hombros Muy bien, muy bien, apréndele algo Está guapa ella también Ah, qué bueno De los 40 y más Pero si no yo te puedo vacunarte Tú eres médico, ¿qué? Bienvenida, Johanna Bienvenida, Johanna ¡Y Meli la pollita! Que se quedó con las ganas de ir a ver a los dos carnales Ya sé, qué malo, la verdad me vendiste unos boletos que no me valieron ahí en el trabajo Querías comprar boletos, son a oro bien baratos, pues no Oye, pues me los vendiste en 8 mil No, no, no No, ve chapoleo No, no, no No, no, no No, no, no ¡Las chicas del ESPEG URBANO! ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Estos vantos están tomando fotos al ba... ¿Estos vantos están enfermotes? ¡Fotos afuera amigos! ¡Fotos afuera! Mi compadre ve la cara de enfermo que tiene Está enfermote el vato como... ¿Como tunas? Así, como tú también Bienvenidos, aquí está, ¿cómo se llaman ustedes? Cuadro Chico y Marca Elegante Aquí está Cuadro Chico Marca Elegante Bienvenidos muchachos Oye, que no los dejaban entrar temprano No, no los dejaban, no salimos Oigan, hoy tenemos muy buen programa No se despegue su televisor Desde aquí hasta las 3 de la tarde Porque hay una fusión de Cuadro Chico Ahorita les vamos a decir Porque a mi productor se le fue la onda Porque está bien sonso ¡Vamos con nuestro jurado de lujo!